hola bienvenido de nuevo al módulo 12 de configuración de una revista en ojs 3.3 en esta unidad hablaremos sobre los roles los roles determinan quién tiene acceso a qué parte del proceso editorial ojo está ese 3.3 tiene un sistema de roles que puedes ajustar a las necesidades de tu revista para hacer esto entremos a nuestro panel de control y en el menú de la izquierda seleccionaremos los ajustes de usuarios y roles vamos a la segunda pestaña tareas ojs tiene 17 roles diferentes por defecto que se enlistan en esta tabla aquí podemos ver el nombre del rol el nivel de permisos y se indican las diferentes etapas del proceso editorial que pueden activarse para cada rol esto nos permitirá asignar o limitar tareas a un tipo de rol en cada etapa del proceso editorial para cambiar estos permisos podemos seleccionar o deseleccionar las casillas en la columna que corresponde al permiso que deseemos cambiar hacer clic en el triángulo azul junto al nombre de cada rol desplegará las opciones editar y eliminar si damos clic en editar iremos a una ventana emergente que nos permitirá cambiar la configuración de este rol no podremos cambiar el nivel de permisos pero podremos cambiar el nombre y la abreviatura de cada uno también podemos asignar o limitar las fases en las que trabajará este rol finalmente podemos indicar si queremos que este rol aparezca como contribuidor en la lista de autores de los artículos si queremos permitir que usuarios externos se registren con este rol como lo hacen con el rol de autor y lector limitar si pueden tomar una decisión editorial o si solo pueden recomendar a los editores y si tendrán permiso para editar los metadatos de los envíos una vez completados los cambios podemos hacer clic en aceptar además podemos crear nuevos roles haciendo clic en el botón crear nuevo rol esto abrirá la misma ventana emergente donde podremos configurar nuestro rol esta vez podremos asignar un nivel de permisos a cada rol y llenaremos los mismos campos que en la edición de un rol existente al terminar podemos hacer clic en aceptar y veremos nuestro nuevo rol en la lista de tareas esto es todo por esta unidad muchas gracias por ver este vídeo nos vemos en la unidad 3 esto es todo por esta unidad 3